Dios le bendiga hermanos, ¿cómo están? Amén, espérate, espérate, ¿cómo está usted? Aleluya, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, ya iguales cabrón, quiero felicitar a los hombres ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Ah, ¿viste que estamos aquí? Muy bien, muy bien, muy bien Fue para los que estuvimos, de verdad que fue algo poderoso Usted poder presenciar lo que puede hacer el Señor en la vida de una persona La sabiduría que Dios puede derramar sobre una persona De verdad que ayer el Señor nos sorprendió y fuimos súper, súper edificados Sí les prometo que ese recurso va a volver Ese recurso va a volver Él quedó bien impactado con el grupo que había Porque hicieron preguntas, hablaron, abrieron su corazón allí Y de verdad que fue un tiempo, fue un tiempo, un refrigerio Fue bien refrescante y bien edificante Así que de verdad que yo sé que la pasamos bien Nuestras espositas nos prepararon cositas de picar Así que un aplauso a las mujeres de la casa Que se ocuparon de sus espositos Y enviaran sus cositas De verdad que sumamente agradecidos Nos lo comimos todo Todito, no sobró nada Amén Busque su Biblia por ahí rapidito Yahuálesca oró Vamos a El tiempo avanzado Vamos a A comenzar Busque allí Ezequiel 8 Ezequiel 8 Versículo 12 al 13 Busquelo por allí Lo tenemos Y dice Y me dijo Hijo de hombre Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel Hacen en tinieblas Cada uno en sus cámaras pintadas De imágenes Porque dicen ellos No nos ve Jehová Jehová ha abandonado la tierra Mire mi versión lo que dice Dice Entonces el Señor me dijo Hijo de hombre Has visto lo que los líderes de Israel Hacen con sus ídolos en los rincones oscuros Dicen El Señor no nos ve Él ha abandonado nuestra tierra Entonces el Señor agregó Ven Y te mostraré pecados Aún más detestables Que estos Yo quiero compartir algo con usted Algo que el Señor Habló conmigo Hay predicaciones Donde el predicador dice Esto el Señor me lo dio para ustedes ¿Verdad? Y se separa Como que yo aquí no tengo nada que ver en esto Pues no Esta no es esa predicación Esto es una predicación muy personal Esto es algo que Dios me habló Esto es algo que Dios me habló Ahora Yo quiero compartirlo con usted Puedo compartirlo con usted Es probable Que te identifiques conmigo Es probable Que algunas de las cosas Que el Señor me habló Algunos de los ejemplos Que el Señor me dio Pueden ser tus ejemplos Pueden ser tus situaciones Pueden ser tus crisis Amén Solamente quiero que me escuches Y abras tu corazón Me prestes tu oído En el día de hoy Amén Y que todos tus sentidos Estén aquí alineados A recibir esta palabra A sentarte como si yo te fuera A comentar algo Una historia Una vivencia Amén ¿Estás ready? Le voy a hacer una pregunta ¿Cuál es uno Posiblemente de los animales Domésticos Más indeseables Que usted puede tener En su casa? ¿Qué dijo usted? Ratones Yo le voy a decir La pastora Yo no he hablado nada No he discutido Con la pastora Absolutamente nada Sobre el mensaje Y yo estoy seguro Que la pastora Me va a decir El nombre De ese animal ¿Cuál es el animal Más indeseable Que pueda haber En una casa? La cucaracha La cucaracha Las cucarachas ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántos y cuántas Están de acuerdo con eso? Las cucarachas Yo creo que las cucarachas Es el animal Más indeseable ¿Cómo una cosa Tan pequeña Puede crear Tanto terror En el ser humano? Porque yo los he visto Grandes Fuertes Valientes Y cuando una cosa De esas Viene caminando Hacia uno Corren Brincan Y ni me mencione Cuando usted La ve volando Cuando usted ve Esa cosa Volando Hacia usted Yo he gritado Yo he gritado De momento Yo estoy En mi casa Yo no sé Qué rayos Es que es lo que pasa Que hay En el alcantarillado Salen Entonces Si uno No Echa Malación Lo que sea Ellas llegan A veces Yo estoy Viendo televisión Y yo estoy Al lado De la puerta Y de momento Entra una cosa De esas Volando Y es como Si cuando Tú ves Una película De terror Que viene Algo así Fuerte Yo me Espeto En el asiento Y yo ¿Qué es eso? Tú ves Esa cosa Volando Entonces Yo no me Acuesto Hasta que La caso Hasta que Yo no sé Si a usted Le pasa Pero yo No puedo Dormir Si yo veo Una cucaracha Y yo no La cojo Yo no duermo Amén Yo sabía Que usted Se iba a identificar Dios Que no era Algo tan malo Hay dos o tres Ahí sudando Yo creo Que si Nos sentamos Aquí Podemos Podemos Hacer Un montón De testimonio De Encuentros Cercanos Del tercer Tipo De usted Con Con Esos Tipos De animales Y serían Cosas Dignas De grabar Tú sabes Todos los views Que eso sacaría Un video De eso De una persona Yo Yo Si a mí me graban Me voy Viral Viral Aleluya Aleluya Son animales Sucios Y desagradables Y como Como dijo Mi hermano Samuel Otra de las Plagas Terribles Que son Horribles Que yo les Tengo También Las veo Y eso Los ratones Una de las Particularidades De estos animales Es que se Esconden En lugares Oscuros Y cuando Ellas detectan Que no hay Nadie Por allí Ellas salen De esos lugares Oscuros Y empiezan A desplazarse Por toda La casa En esos momentos En donde Usted de repente Prende la luz Y usted La identifica Estos insectos En la oscuridad Son capaces De hacer Muchas cosas Ellos se orinan En la cocina En los platos En las ollas En la ropa El olor Particular Que estos animales Dejan Es muy fácil De detectar Encontrar Una cucaracha O un ratón Por ahí Está mi hermano Que trabaja En sanidad En un restaurante Eso puede significar El cierre total De un restaurante Una cucaracha Entre las enfermedades Que puede transmitir Está El E. coli La salmonella Fiebre Tifoidea Eso es lo que le daban Las aguas frescas Del chavo Ahora me enteré yo Que tenían cucaracha Porque de acuerdo Que decía Que eso tiene tifoidea Eso da tifoidea Y usted sabe Lo que se estaba tomando Don Jamón Y toda esa gente Bendito Por eso no duraron Las cucarachas Y las ratas Tienen la particularidad De que pueden nacer Reproducirse En los lugares Menos visibles De nuestros hogares Sin prácticamente Ser Detectados Lugares Lugares En donde dejamos Basura Acumulada Cartones Papel Donde acumulamos Cosas Y es que En toda casa Siempre tenemos Un lugar Con poca luz En donde se comienzan A acumular Cosas Que con Que con las que Casi nunca se brega Yo no sé si usted Tiene ese lugar Yo lo he tenido En ese lugar En mi casa Hay lugares Donde nosotros No le damos mucha atención Por X o Y razón Y es un lugar Un rincón Que se convierte En un rincón Olvidado Donde empezamos A tirar Lo que nos sobra Lo que nos estorba Y de momento Si no le damos atención A ese lugar Ese lugar Puede Tener Cucarachas Ay mira para allá Míralo Pastora Esa no es de aquí Esa que pasó por ahí Esto para que usted Se meta en la acción Como la lucha De la liberación Tan cerca Que duele Ve aquí Tan cerca Que usted grita Santo Dios Lugares en donde Dejamos basura Acumulada Cartones Papel Todo eso Puede ser propicio Para que las Cucarachas Y otros roedores Se metan Y procreen Esos lugares Son los más propicios Para que estos animales Habiten Y se reproduzcan En nuestras casas Y hoy te quiero hablar De esos lugares Oscuros Lugares Oscuros Toda verdad Es paralela Mi hermano Y en nuestra vida Lamentablemente Es una realidad Que hay Lugares Oscuros Donde A veces Los dejamos Olvidados Y permitimos O dejamos O descuidamos Y permitimos Que las consecuencias De eso Las consecuencias Son las cucarachas De dejar olvidado Un lugar De dejar De echar Cositas Que a lo mejor Uno piensa Que no tienen Tanta importancia Y dejamos Y dejamos Que se amontonen Esas cositas Aún Sin resolver Y eso Puede traer Una invasión De plagas A nuestro hogar Esos lugares Son los más propicios Para que estos animales Habiten Ahora mire Lo que Dios Piensa Sobre los lugares Oscuros En nuestra vida Dios lleva A Ezequiel Para enseñarle Que estaba sucediendo En el lugar Más sagrado Donde la presencia De Dios Habitaba El versículo Póngelo allí El Señor Le quiso dar Una radiografía Y le quiso decir A Ezequiel Yo quiero que tú Veas lo que está Pasando En el lugar Más sagrado Donde se supone Que esté mi presencia Mira lo que está Sucediendo En ese Rincón Oscuro Quiero que veas Lo que sucede En un lugar Donde no debería Pasar esto Pero está pasando En un lugar Donde no debería Estar sucio Pero Se ha Olvidado Se ha De alguna manera Eh 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 Se ha descuidado Ese lugar Y quiero que veas Lo que está pasando Allí Has visto las cosas Que los ancianos De la casa De Israel Hacen En tinieblas Cada uno En sus cámaras Pintadas Cada uno En sus rincones Oscuros De 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 Se quedó Se quedó De imágenes Porque dicen ellos No nos ve Jehová 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 Ha abandonado La tierra Ay santo Dios Lugares que no Se limpian Lugares donde Comenzamos a Amarcenar Poco a poco Cosas Que no deberían Quedarse En tu vida Si constantemente Tú no limpias Esos rincones Oscuros Estás dando Oportunidad Que cualquier cosa Entra a tu vida Y atente Contra tu libertad Espiritual Yo creo Que en este Tiempo Usted Tiene que ser Guarda De lo que Entra A su Casa Usted es Mayordomo Usted es El portero Espiritual De todo Lo que Viene Para su Casa No tan Solo Tu casa Espiritual Sino Tu casa En el Plano Espiritual Estos Insectos Representan O son Relacionados Con la Necesidad De purificar La mente Y el Espíritu Cuando usted Busca en la Biblia El Significado Tiene Múltiples Pero Algunos De los Significados Que pueden Tener Este Tipo De Insectos Es Un Llamado A la Purificación De la Mente Y de Nuestro Espíritu Los Lugares Oscuros Son Áreas De nuestra Vida Que descuidamos Y no Limpiamos Y por Esta Razón Entra En Nuestra Vida Toda Clase De Consecuencias Y Situaciones Negativas Que Te Roban La Paz Que Te Roban Tu Libertad Y En Algunos Casos Te Va A Robar Te Puedes Robar Hasta La Salvación Así que Quiero solamente Establecerle Tres Puntitos Que fue lo que Dios me Habló Y es una Advertencia A Cómo Se Forman O Cuál es La Finalidad Por Qué Pasa Esto Cómo Nosotros Le damos Pie A Que Hayan Rincones Oscuros En Nuestra Vida Qué Condiciones Se Deben Dar Lo Primero Que Quiero Establecer Número Uno Para Los Que Están Tomando Notas En Los Lugares Oscuros Se Hace Lo Que No Se Debería Hacer Número Uno En Los Lugares Oscuros Se Hace Lo Que No Se Debería Hacer Mientras Que Tú En Tu Vida Empieces A Practicar O A Consentir O Hacer Cosas Que Tú Sabes Que No Deberías Hacer Entonces Ya Tú En Tu Vida Has Establecido Un Rincón Oscuro Cuando Tú Consientes O Permites Algo Que No Es Parte De Dios Que No Está Establecido En La Palabra Que No Alimenta Tu Espíritu Ya Tú Estás Abriendo Una Puerta Ya Tú Estás Separando Un Lugar Para Que Se Alojen Cosas Que No Sean De Dios Estos Lugares Son Peligrosos La Palabra Que Leíamos Decía Dios Decía Mi Pueblo Está Pecando En La Oscuridad El Señor Le Decía Ezequiel Mi Pueblo Está Haciendo Cosas Indebidas Y Cree Que Yo No Los Veo La Mayor De Las Personas Que Practican Las Cosas Indebidas Que Practican Cosas Que No Deben Hacer Lo Hacen Seguros En Ocasiones De Que Nadie Los Está Viendo Pero La Palabra Es Clara Cuando A Eso Cuando Dios Habla Sobre Eso Porque Todos Sabemos Que Dios Lo Ve Todo Y Parece Algo Sencillo Parece Algo Simple Parece Un Miedo De Esos Que Le Dice Papi Al Nene Pequeño Pero Sabe Una Cosa Yo He Visto Que El Pueblo De Dios Se Cuelga En Lo Más Elemental Mientras Está Buscando A veces La Revelación Del Tercer Cielo Seguimos Colgándonos En Lo Elemental Proverbios 15 3 Dice En Todo Lugar Están Los Ojos Del Señor Observando A Los Malos Y A Los Buenos En Todo Lugar Están Los Ojos De Papá Mirando Lo Que Haces Bien Y Tomando Nota De Lo Que Haces Mal Jeremías 32 19 Dice Grande En Consejo Y Poderoso En Obras Cuyos Ojos Están Abiertos Sobre Todos Los Caminos De Los Hijos De Los Hombres Para Dar A Cada Uno Conforme A Sus Caminos Y Conforme Al Fruto De Sus Obras Él Está Bien Pendiente A Lo Que Tú Haces Él Es Un Dios Intencional Claro Que Es Misericordioso Claro Que Es Misericordioso Porque Muchos De Los Procesos Que Has Tenido Él No Los Ha Utilizado Para Maldecirte Sino Para Formarte Porque Te Conoce Dios Está Al Tanto De Todo Lo Que Hacemos Pero Si Tú Y Yo Andamos En Integridad En Arrepentimiento Y Constante Corrección De Nuestros Malos Caminos Entonces Estaremos Apagando La Luz Olvidando Limpiar El Lugar Que Tenemos Que Limpiar Podría Convertirse Ese Lugar Oscuro Que Hemos Dejado Desatendido En Un Lugar Que Traiga Maldición No Solamente A Nuestra Vida Sino A Nuestra Generación Hay Dos Conceptos Que Tenemos Que Aprender Bajo Este Tema Que Me Llamaron Mucho La Atención Y Dios Los Puso En Mi Corazón Y El Primero Es El Pecado Y El Segundo Es La Imprudencia Esto Me Voló La Cabeza El Pecado Y La Imprudencia Todos Sabemos Lo Que Es El Pecado El Pecado Significa Hacer Algo Ilegal O Inmoral Incorrecto Ante Los Ojos De Dios Pecado Es Hacer Algo Fuera De La Voluntad De Dios Pecado Es Caminar En Contra De Las Directrices Del Señor Todos Sabemos Y Entendemos Lo Que Es Pecado Ahora Puede Ser Que Tu Problema No Sea Un Pecado Tu Problema Puede Ser Que Seas Un Imprudente Esto Se Va A Poner Cardiaco Como Dice Axel Aleluya Que Que Son Las Imprudencias No Necesariamente Son Pecados Pero Te Pueden Llevar A Pecar La Imprudencia No Necesariamente Es Un Pecado Pero Si No Le Das La Atención Si No Le Das Corrección Puede Convertirse En Un Pecado Ahora Yo Busqué En El Diccionario Todos Los Sinónimos Que Existen Para La Palabra Imprudente El Imprudente Es Precipitado En Puerto Riqueño Es Mandado Insensato Indiscreto Irresponsable Descuidado Negligente Necio Atrevido Arriesgado Ingenuo Todo Eso Es Un Imprudente ¿Qué Puede Ser Una Imprudencia ¿Verdad? Ahora Me Pasas Con esto Ahora Habían Hablado Del Pecado Pero Ahora También Los Imprudentes También Se Chavaron Ahora Si Todo Esto No Estaba Esto Era Parte De La Letra Chiquita Del Contrato ¿Qué Puede Ser Una Imprudencia Una Conversación Indebida Una Conversación Una Una Intercambio De mensajes De texto Que a lo mejor Sube De tono Ver algo Que no Tenías Que ver Hablar Lo Que no Tenías Que Hablar Compartir Con Quien No Te Conviene No Seguir Un Consejo De Parte De Dios No Respetar Autoridades Este Me Lo Dio El Señor La Rebeldía Silenciosa Rebeldía Si Sabe Que Hay Gente Que Está Callada Está Sentada Allí No Te Dice Absolutamente Nada Pero Dicen Están Completamente Cerrados A lo Que Los Que Tienen Nenes Pequeños Saben Y van A entender Esto Que yo Voy A decir O Nenes O Adolescentes Y Usted Le está Hablando Y Usted Sabe Que Con Su Cara Te Está Diciendo Nada De Lo Que Me Estás Diciendo Está Entrando Nada De Evitando Que Me Metas Una Galleta Si Abro La Boca Pero Estoy Aquí En Desobediencia Civil Yo Soy El Único Que Tengo Esos Especímenes En Mi Casa Estoy Hablando Algo Raro Ok Pensaba Una Cosa No Solamente Con Los Especímenes Eso Es Parte De La Naturaleza Humana Pero Como Usted Es Un Ser Espiritual No Vaya A Coger Pon Con Eso Usted Es Un Ser Espiritual Amén Reprenda Porque Usted Estoy Aquí Tranquilito Yo No Le Contesté A La Pastora No Estoy Aquí Usted Está En Una Rebeldía Silenciosa Eso Es Una Imprudencia Ay Santo Dios Yo No Sé Por A Quien Me Invitan Tan Seguido Será Porque Soy De Aquí Aleluya Aleluya La Rebeldía Silenciosa Abusar De La Confianza De Alguien La Falta De Atención Cuando Cuando Nuestra Esposa O Nuestro Nuestra Pareja Nos Está Dando Un Consejo O Nos Está Diciendo Algo Cuando Refutamos Y Simplemente Nos Estamos Defendiendo Porque Aunque Sabemos Que Tienes Razón Lo Que Está Diciéndote No Tienes Los Suficientes Pantalones Para Decirle Es Verdad Tienes Razón Recibo Lo Que Me Estás Diciendo Una Excelente Oportunidad Para Arreglar Un Conflicto Se Convierte En Un Pretexto Para Desencadenar Una Guerra Eso Es Una Imprudencia Ocultar Información Voy a Decir Lo Que Me Conviene Son Imprudencias Que Cuando Usted Las Comete Tal Vez Usted Dice Aquí No Pasó Nada Esto Aquí Le 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 Echamos Tierrita Y Ponemos La Alfombra Por Encima No ocurrió Nada Son Imprudencias Que Poco A Poco Le Van Pasando Factura Y Son Cuartos Que Usted Abre En Su Vida Que Dan La Oportunidad Para Que Si Usted No Atiende Eso Si Usted No Corrige Eso De Acuerdo A Lo Que Dice La Palabra Es Un Foco De Infección Que Puede Causarle Maldición A Su Vida Tus Más Pequeñas Imprudencias Se Pueden Convertir En Tus Más Grandes Pecados Los Más Grandes Pecados Comenzaron Con Pequeñas Imprudencias David Está Pasando Y Ve A Bezabé Desnuda Y Un Accidente Puede Ocurrir Pero Si Te Quedas Pegado Eso Se Convierte En Una Imprudencia En El E-mail Te Puede Salir Algo Pero El Que Mete El Deo Y Da Click Para Seguir Viendo Es Un Imprudente Gracias Pastor Isaac Cuando Dijo Que Su Esposa Rebeca Era Su Hermana Por Esa Imprudencia Por Poco El Rey Le Manda Matar A Medio Mundo Allí Y Se Maldice Él Le Dice Pero Cómo Tú Dijiste Eso Podías Haber Traído Maldición A Mi Vida Por Tu Haber Ocultado Eso Porque Yo Iba A Hacer Algo Que Imprudencia Porque A veces Creyendo Nosotros Que Estamos Haciendo Algo Bien La Estamos Embarrando Porque Porque No Le Pedimos No Consultamos A Dios Y Tú Sabes Que Lo Que Pasa En Ocasiones Que En La mayoría De Los Casos El Espíritu Santo Te Está Redargullendo Y Te Está Mostrando Lo Que Debes Hacer Cuando Jacob Usurpa La Identidad De Su Hermano La Justicia Que Aparentemente Dios No Nos Hace La Queremos Empujar Nosotros Actos De Imprudencia Eso No Se Va A Enterar Nadie Esto Si Yo Aquí Pongo Que Esto Es Esto Es Para Fulano Esto Es Para Fulano Pero En Realidad Es Para mí Una Imprudencia Que Puede Abrir Una Puerta De Maldición Para Tu Vida Una Imprudencia Que Le Resta Credibilidad Y Poder Al Dios Al Que Tú Le Sirves Las Imprudencias No Resueltas Pueden Dar Paso A Lugares Oscuros Dios Me Decía Enoch Esto No Es Para Usted Dios Me Lo Decía A Cuida El Lugar Sagrado Enoch Limpia Tus Lugares Oscuros Mi Pueblo No Le Está Prestando Atención A Estos Lugares Enoch Está Pendiente Porque A Veces Esto Me Decía El Señor A Veces Te Preocupas Mucho Porque La Sala Este Bonita Porque El Balcón Este Limpiecito Para Que Todo El Mundo Pase Y Vea Que Todo Está Bien Bonito Que La Casa Está Pintadita Que Todo Al Ojo Se Vea Bien Pero Sabes Una Cosa Las Cosas Que A Mí Me Importan Son Las Que Nadie Ve Ocúpate Ocúpate De Los Rincones Oscuros Los Rincones Olvidados Que Pueden Echar A Perder Toda Tu Vida Y La De Tu Familia Me Decía El Señor Así que Es muy Importante Que Nosotros Cuidemos Lo Que Hacemos Esas Conversaciones Que Tenemos Esas Páginas Que A veces Visitamos En Secreto El Uso Que Le Damos A Nuestras Redes Sociales Esa Relación Que Tal Vez Se Está Tornando De Un En Otra Cosa Que Se Está Convirtiendo Esas Conversaciones Esos Mensajes De Texto Indebidos Que Estás Teniendo Que Ya Están Pasando De Color Que Posiblemente Te Están Veías Hoy Oye Imprudencias Esos Pensamientos Y deseos Que No Son De Dios Que Sigue Guardando Y No Los Sometes A La Obediencia En Cristo Ese Tiempo Que No Le Das A Tu Esposa El Tiempo Que No Le Dedicas A Tus Hijos El Tiempo Que No Le Dedicas A Dios Son Imprudencias Que Nos Van A Costar Son Imprudencias Que Nos Van A Costar Mi Hermano Dios Te Dice En Esta Mañana Yo Lo Estoy Viendo Todo Y Sabes Una Cosa No Te Digo Esto Para 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 Señalarte Recuerde Yo Me Lo Estoy Diciendo A Mí Mismo Esto El Señor Me Lo Dijo A Mí Tal Vez Haya Gente Que Puede Identificarse Pero Sabe Una Cosa Yo Entendí Que Él No Se Conforma En El Estado Actual En El Que Yo Me Encuentro Él Quiere Trabajar Conmigo Él Quiere Meterse En Esos Lugares Oscuros Y Sacar Todo Lo Que Hay Acumulado Allí Y En Ocasiones Va Utilizar Gente Para Que Me Lo Diga En Ocasiones Va Utilizar El Espíritu Santo Para Que Me Redarguya Y En Ocasiones Va Usar Una Mula Como La Que Tiene Al Frente Para Que Se Lo Diga También Aleluya Es Tiempo De Que Te Armes De Valor Y Busques En El Cuarto Y Busques En Los Rincones Oscuros Y Saques Todo Lo Que Se Ha Acumulado Ahí Es Tiempo De Que Saquemos Las Cucarachas Del Cuarto Es Tiempo De Que Empecemos A Buscar Y Escudriñar Nuestra Vida Y Empecemos A Buscar Y Empecemos Nosotros Los Cristianos Damos Tanta Escusa Nosotros Los Cristianos Siempre Estamos Peleando Contra Alguien Contra Algo Y Sabe Una Cosa Yo Con El Apóstol De Aquí Aprendí Que El Único Culpable Está Aquí Después Que Yo Mire Aquí Y Resuelva Lo Que Hay Aquí Después Entonces Miro Para Allá Aleluya Mi Vida Tiene Que Ser De Ejemplo Mi Vida No Puede Ser La Escusa De Mis Hijos Para Dar Un Mal Testimonio Mi Doble Vida Mi Doble Estándar Ha Provocado Que Mis Hijos No Amen A Dios Que Mi Esposa Dude De Mi Testimonio Vemos En La Casa Del Señor Hijos Que No Quieren Saber De La Iglesia Hijos De Pastores Que No Quieren Ni Siquiera Estar En Las Congregaciones Porque Lamentablemente No Hemos Hecho Lo Correcto En Ocasiones Hemos Tenido Esos Lugares Oscuros En Nuestra En Hemos Resuelto Pero Que Nuestros Hijos En Nuestra Casa Saben Muy Bien Dónde Están Saben Lo Que Escondemos Allí Si No Estoy Bien Aunque Tenga La Mejor Intención Voy A Dañar A Los Que Más Quiero Y Voy A Dañar Todo Lo Que Este A Mi Alcance A veces Hay Gente Que No Entiende Porque A veces Hay que Tomar La Decisión De A lo Mejor Separarte De Algunas Cosas No Es Que Te Estamos Separando De Dios No Es Que Te Estamos Sacando Porque Tal vez Hay Rincones Oscuros Que Hay Que Limpiar Y Eso Toma A veces Tiempo Tienes Que Tomar Tiempo En Ocasiones Para Limpiarte Porque En Ocasiones Si Tienes Las Manos Sucias Si Estás Contaminado Aunque Tengas La Mejor Intención Lo Vas A Dañar Hay Gente Que Se Esfuerza Por Construir Una Vida Hermosa Pero Cuando Vuelves A tu Cuarto Sabes Que Algo Apesta Usted Sabe La Historia De Namán El Alto Oficial El General Del Ejército De Israel De Siria Ok Gracias Y No las Puedo Saber Todas El Que Estaba Ayer Si Se La Sabía Todas Pero Yo No Y Este Hombre Todo El Mundo Lo Admiraba Por Su Ropa Tenía Andaba Impecable Y Aunque La Gente Sabía De La Pata Que Cogía Nadie Se Atrevía A Decirle Absolutamente Nada Sabe Una Cosa Lamentablemente En la Iglesia Nos Hemos Convertido En la Muleta Y en la Escusa De Todos Los Que Están Haciendo Las Cosas Indebidas Por Por Nuestra Falta De Rectitud Y De Integridad Nada Pero Mira Si Enoc Hace Tal Cosa Pues Y Enoc Es Pastor Pero A veces Se Tienen Que Levantar Una Israelita Para Decirte Las Cosas Como Son Para Decirte Sabes Una Cosa Tú Tienes Lepra Y Esa Lepra Por Más Que Tú La Esconda La Tienes Allí Y Vas A Tener Que Ir Al Río A Lavarte Vas A Tener Que Meterte Al Río Y Limpiarte Toda Esa Lepra Sabe Una Cosa Nosotros No Podemos Seguir Viviendo Una Vida Donde Vamos A Seguir Tratando De Maquillar Las Cosas Que No Queremos Atender Donde Vamos A Seguir Maquillando Y No Querer Resolver Lo Que Tenemos Que Resolver Por El Bien No Tan Solo De Nosotros Sino De Los Que Están A Nuestro Alrededor No Tan Solo De Nosotros Sino Del Evangelio Que Usted Y Yo Representamos Porque Sabe Una Cosa Hay Mucha Gente Dañando Este Evangelio Gloria a Dios Por La Gente Que El Señor Levanta Y Nos Dice Lo Que Está Mal Gloria a Dios Por Las Gualescas En Nuestra Vida Si Usted Se Cree Si Usted Se Cree Que La Tiene Fuerte Porque La Tiene Que Hora Y Media Aquí Imagínese Yo Yo Soy El Cepillo Ese Ella Es El Cepillo Ese De Alambre Que Se Usa Para Limpiar Las Hoyas Eso Con Eso Es Que Ya Aleluya Aleluya Pero Sabe Una Cosa Yo Puedo Ver El Espíritu Santo En Esta Casa Cada Día Yo Puedo Ver El Espíritu Santo Como Él Obra En Cada Uno De Nosotros Yo Tengo Fe De Que El Espíritu Santo Es Más Yo Yo Puedo Ver El Espíritu Santo En Esta Hora Que Está Entrando En Esta Casa Con Escoba Con Pañitos Con Cloro Metiéndose Y Pidiéndole Permiso A Dos o Tres Pidiéndole Permiso A Dos o Tres Aquí Para Para Meterse En Los Lugares Más Escondidos De Su Vida Y Sacar Toda Esa Podredumbre Sacar Todo Eso Que Por Mucho Tiempo Lleva Allí Escondido Habrá Alguien Habrá Alguien Que Se Atreva A Decir Señor Límpiame El Salmo 139 Mire Lo que Dice Escudriñame Oh Dios Y Conoce Mi Corazón Pruébame Y Conoce Mis Iniquidades Y Ve Si Hay En Mi Camino Malo Y Guíame En El Camino Eterno Que Lindo Es Decirlo Pero Es Hay Que Vivirlo Mi Hermano Hay Que Venir Delante De La Presencia De Dios No No Ni Siquiera Hacerlo En Público Es Irte A tu Cámara Secreta Y Decirle Señor Lo Que Tengas Que Limpiar Lo Que Tengas Que Exponer En Mi Vida Porque Sabes Una Cosa No Te Voy A Decir Que Lo Va A Sacar En Secreto En Ocasiones Te Va A Exponer Porque No Se Trata Del Pecado Ni De Lo Que Estás Haciendo Mal En Ocasiones Es Un Asunto De Humildad Número Dos Los Rincones Oscuros Son Los Lugares Donde Se Acumulan Consecuencias Anótelo Los Rincones Oscuros Son Los Lugares Donde Se Acumulan Consecuencias El Señor Le Mostró Ezequiel Algo Tremendo Dios Lo Lleva Para El Templo Y Le Dice Mientras El Pueblo Estaba En El Templo En Los Rincones Oscuros Haciendo Esto Haciendo Lo Otro Idolatrando Pecando Una Y Otra Vez Dios Los Estaba Mirando Hay Gente Que Cree Que Porque Nadie Vio Vio Lo Que Hiciste No Ocurre Nada Aunque Tú Creas Que No Pasa Nada Si Tú No Recapacitas Y Limpias Toda Esa Basura Hay Consecuencias Que Se Están Acumulando Hay Hay Gente Que Piensa Que Lo Que Está Haciendo Nadie Me Vio No Hay Problemas Espérate Que No Hay Nadie Voy A Jugar Pega Tres Hoy Otra Imprudencia Voy A Jugar Pega Tres Un Vinito Un Vinito Eso No Eso No Es Nada Pregúntale A un Alcohólico Si Un Vinito No Es Nada No Voy A Entrar En Ese Debate Porque Hay Un Debate Fuerte ¿Verdad? Pero Tenemos Que Tener Cuidado Con Las Imprudencias Y Las Imprudencias Son Individuales De Cada Uno Porque Cada Uno Tiene Diferentes Debilidades Entonces Usted No Puede Ponerse Muy Teológico Con Gente Que A lo Mejor Está Pasando Por Una Situación De Debilidad Y Tal Vez Usted Teológicamente Pueda Tener Un Buen Punto Pero Usted Tiene Que Ser Consciente De La Debilidad Por La Que Está Pasando Esa Persona Entonces Tu Teología En Ese Momento Tienes Que Bajarle Dos Por Eso Es Que A veces Hay Gente Que No Entiende La Postura De Un Pastor Esas consecuencias Son Todas Esas Cosas Que Van A Comenzar A Dañar Todo Lo Que Has Construido Por Eso Tu Ves Personas Que Tratan De Avanzar En Negocios En Relaciones O Tratan De Alcanzar Cosas A Nivel Profesional Pero Algo Como Que No Encaja Siempre Hay Algo Que Falta Noviazgo Que Tratan De Avanzar Pero Algo Sucede Como Que Todo Está En Contra Hoy Te Voy A Decir Algo Porque La Cosa No Avanza Porque Si Tú Dijiste Que Este Noviazgo Era De Dios Tú No Te Puedes Poner A Transgredir Y A Tratar De Vivir De Acuerdo A Los Sentimientos De Tu Carne De Acuerdo A Lo Que Tú Sientes Si Esa Si Es Si Es Noviazgo Es De Dios Tú Vas A Tener Que Respetar Y Las Cosas Ah Yo No Sé Si Si Hay Padres O Madres Que Están De Para Que Sus Hijos Cuando Cuando Se Relacionen Con Alguien Sea De Acuerdo A Lo Que Dios Establece Yo No Sé Si Hay Padres Y Madres Porque A Veces A Veces Como Que Le Echamos Le Echamos Los Veinte A Nuestra Esposa O Le Echamos Los Veinte O Nos Echan Los Veinte A Nosotros En Algunas Cosas Pero Sabe Una Cosa Esto Una Cosa De Acuerdo Si Usted Establece Unas Leyes En Su Casa Cuando Yo Empecé A Pretender Agualesca Yo Estaba En La Carne Yo Estaba En La Carne Pero Aún Cuando Yo Estaba Tratando De De Cortejar Agualesca Que Yo Estaba Tú Sabes Estaba En La Carne Yo Trataba De Tirarle Piropos Agualesca Yo Trataba De Transgredir Yo Pensaba Que Yo Con Como Yo Me La Sabía Toda Con Con La Malicia Mía De La Calle Tú Sabes Yo Le Diga El Piropo Este Que Me Llevo Practicando Mami Mami Labré Estembleque Al Lado Tuyo Cuando Cuando Yo Le Zumba Esa Cuando Yo Le Diga Mami Me Tienes Tripeando En ketchup Cuando Yo Cuando Yo Le Zumba Eso Ella va A caer De jetía Porque A veces Nos Pensamos Que Es Con Nuestra Fuerza Pero Es Con La Fuerza De Él Es A La Manera De Él Que Tenemos Que Hacerlo Mira Se Puso Color Esa Mujer Cuánto Hacía Que Tú No Te Ponías Color Así Ahora Te Digo Eso Pero Te Lo Digo En El Espíritu No Te Lo Digo En La carne Como Que suena Mejor Cuando Hacemos Las Cosas De Acuerdo Al Plan Y Al Diseño De Dios Dios Bendice Cuando Tratas De Adelantar O Empujar Cosas Las Cosas No Van A Funcionar Aquí Pueden Haber Gente Que Puede Escribirle Libros Sobre Eso Sobre Cómo Trataron De Hacer Las Cosas A Su Manera Y No Funcionaron Aleluya Hasta Que Resuelvas Esos Rincones Oscuros Que Tienes Con Suciedad No Esperes Que Prospere Lo Que Estás Haciendo Aleluya Mientras No Arregle Lo Que Está Mal Seguirás Acumulando Consecuencias Y Nada De Lo Que Haga Prosperará Saca Las Cucarachas Del Cuarto Limpia Los Lugares Oscuros Limpia Y Purifica Tu Vida Comienza A hacer Las Cosas Como Dios Ha Establecido Y Todo Te Irá Bien Job 22 26 Mire Lo Que Dice Él Te Hará Muy Feliz Y Ya No Sentirás Vergüenza Si Tú Le Cumples Tus Promesas Él Escuchará Tus Oraciones Entonces Te Ven en Todo Lo Que Hagas Y Tu Vida Estará Siempre Iluminada No Más Lugares Oscuros Dios Humilla A Los Orgullosos Y Levanta A Los Humildes Dios Salva Al Que Es Inocente Si Tú Lo Eres También Te Salvarán Vale La Pena Hacer Las Cosas Bien Vale La Pena Hacer Las Cosas Correctamente Si Tú Vives Y Crees En Un Dios Que Todo Lo Puede Hacer No Te Deje Llevar Por Las Limitaciones Que Ves Ante Tus Ojos Confía En Las Promesas De Dios Las Consecuencias Se Acumulan Como Los Intereses De Una Tarjeta De Crédito Los Rincones Oscuros En Nuestra Vida Son Como Las Tarjetas De Crédito Imagínate Que A Ti Te Dan Una Tarjeta De Crédito Con 50 Mil De Balance Uy Le dieron Escalofríos A Dos O Tres Yo Puse Ahí Sara Y Forever 21 50 Mil Pesos Porque Sabe Una Cosa Usted Ve Que En Esa Tarjeta Dice Línea De Crédito De 50 Mil Y Usted Cree Que Tú Tienes 50 Mil Para Gastar Y Sabe Cómo Es El Pecado Y Sabe Cómo Son Los Lugares Oscuros Los Lugares Oscuros Te Van A Dar Todo Lo Que Tú Le Pidas Los Lugares Oscuros Te Dan Todo Lo Que No Alimente El Espíritu Los Lugares Oscuros Van Alimentar Todo Lo Que Tú Le Pidas Quieres Venganza En El Lugar Oscuro Hay Venganza Quieres Poder En El Lugar Oscuro Hay Poder Quieres Dinero Fácil En El Lugar Oscuro Hay Dinero Fácil Quieres Ponerte Violento Porque Te Crees Que La Gente Ahora Desde Que Eres Cristiano La Gente Te Mira Como Bobo Te Quieres Poner Violento En El Lugar Oscuro Te Amarran Los Pantalones Para Que Te Vean Más Más Apretadito Tienes Problemas De Autoestima Vete Al Lugar Oscuro Todo Lo Que No Alimente Tu Espíritu Lo Encontrarás En Un Rincón Oscuro Y Es Que Es Bien Fácil Comprar Pero Cuando Te Toca Pagar El Problema Son Las Consecuencias Que Se Acumulan Como Los Intereses Y Siempre Terminarás Pagando El Triple De Lo Que Tomaste Las Consecuencias De Nuestros Malos Actos De Nuestras Imprudencias Se Acumulan Como El Crédito En Una Tarjeta No Si Yo Voy A Pagar El Balance Yo Pago El Balance Aleluya Aleluya Sabes Una Cosa Y Este Es El Problema De La Iglesia Que Hay Mucha Gente Que Piensa Que Cuando Viene A Los Pies De Cristo Si Dios Te Restaura El Crédito Pero No Te Cancela El Balance Las Consecuencias Del Pecado Te Van A Perseguir Las Consecuencias Del Pecado Las Vas A Tener Que Enfrentar El Asunto No Es No Le Coja Miedo Al Asunto Ahora Sabe Una Cosa Es Que Antes Enfrentaba Las Consecuencias Solo Pero Ahora Tienes A Jesucristo Ahora Si se Lo va A Dar Fuerte Es Porque Yo Creo Que Usted Lo Cree El Va A Coger Los Balazos Juntamente Contigo Vas A Tener Que Dar Cara Pero Dice Vente Papá Vamos Ahora Porque Mi Presencia Va A Ir Contigo Yo Te Voy A A Compañar Ahora Los El El Enemigo Te Va A Ofrecer Muchas Cosas Con Scupiscencias Deseos De La Carne Que Tú Tienes Que No Tiene Nadie Más El Enemigo Está Dispuesto A Complacerte En Todo Lo Que Tú Necesitas Pero Sabes Donde En Los Rincones Oscuros Todas Las Cosas Lícitas Me Son Pero No Todas Me Convienen La Paga Del Pecado Es La Muerte Enemigo El Único Que Te Puede Saciar Y Llenar Se Llama Jesucristo Te Pregunto Que Te Dejó El Pecado No Te Dejó Vergüenza No Te Dejó Culpabilidad Porque Lo Que Cristo Te Quiere Dar Traerá Gozo Y Será Un Gozo Permanente Un Gozo Eterno Deja De Estar Viviendo Con Las Cosas Donde El Ollín Y El Orín Las Pudre Si No Trata De Perseguir Las Que Son Eternas Número Tres Si Nos Vamos Los Rincones Oscuros Hacen Que Dios Se Aleje De Nosotros Los Rincones Oscuros Hacen Que Dios Se Aleje De Nosotros Ezequiel 11 22 Al 25 Luego Los Querubines Desplegaron Las Alas Y Se Elevaron Por El Aire Con Las Ruedas Junto A Ellos Y La Gloria De Dios Del Dios De Israel Se Sostenía En El Aire Por Encima De Ellos Entonces La Gloria Del Señor Se Levantó De La Ciudad Y Se Detuvo Sobre La Montaña Que Está Al Oriente Después El Espíritu De Dios Me Llevó De Regreso A Babilonia Al Pueblo Desterrado Así Terminó La Visión De Mi Visita Jerusalén Entonces Le Relate A Los Desterrados Todo Lo Que El Señor Me Había Mostrado Ezequiel Ve Unos Querubines Ve Cuatro Querubines Los Querubines Se Habla En Apocalipsis De Ellos Pero También En El Arca Del Pacto Encima Habían Unos Querubines Los Querubines Son Tipos De La Presencia De Dios Hablan De Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Presencia De Dios Ahora Ezequiel Ve Cuatro Querubines Uno Con Yo He Predicado De Esto Esos Querubines Lo Que Cargaban Era La Presencia De Dios Y Los Atributos De Dios Que Usted Y Yo Tenemos Que Tener Pero Si Usted No Fue A Esa Predicación Se Lo Perdió Lo Más Que Me Llama La Atención Es Que Esos Atributos De Dios Todo Eso De Dios Ezequiel Lo Ve Que Se Va Del Templo Completamente Se Va Del Templo La Presencia De Dios Abandona El Templo Esto Es lo Que Ocurre Cuando No Limpias Tus Rincones Oscuros La Presencia De Dios Se Empieza A Alejar Cuando La Presencia De Dios Se Aleja Las Cosas Comienzan A Perder Sentido Y Propósito Empiezas A Perder La Motivación Lo Que Te Ya No Te Hace Feliz Lo Que Te Gustaba Hacer Ahora Lo Detestas Antes Estabas Motivado Listo Para Hacer La Voluntad De Dios Pero Ahora Que Lo Haga Otro Ahora Ya No Quieres Venir A La Iglesia Por Alguna Razón El Fuego Ha Comenzado A Apagarse Ahora Te Molesta La Corrección Te Molestan Los Consejos Nada Te Motiva Te Vuelves Irritable De Cualquier Cosa Te Molestas Cuando Saúl Comenzó Con Las Imprudencias Abrió Rincones Oscuros En Su Vida Su Vida Se Llenó De Celos Y Envidia Y La Presencia Y El Favor De Dios Se Alejó De Él La Palabra Dice Que Dios Lo Desechó Toda La Basura Que Permites En Tu Vida Ahora Ocupa El Espacio De Dios Y Tu Vida Ya No Es La Misma Te Sientes Vacío Porque El Mundo Jamás Podrá Darte Lo Que Cristo Te Puede Dar Dios Habita En La Santidad Dios Habita En La Integridad Dios Habita En El Orden Y En La Limpieza Espiritual Podrá Podrá Entrar Una Vida En Una Vida Como La Mía Claro Que Si Pero Cuando Él Entra Él Va A Comenzar A Limpiar Cuando Él Entra Él Va A Comenzar A Mostrarte En Este Mismo Momento Dios Te Ha Estado Hablando Y Dios Te Está Mostrando Las Áreas Que Tienes Que Limpiar Con Las Áreas Que Tienes Que Meterte Allí Las Puertas Que Tienes Que Abrir Tú Sabes Lo Que Tú Necesitas Tú Sabes Donde Dios Se Tiene Que Meter Yo No he Venido A Señalar A Nadie Ni A Juzgar A Nadie Solo Te Presento El Mensaje Del Señor Que Te Dice Por Qué No Limpiamos Eso Porque Siempre Lo Dejamos Para Mañana Vamos A Limpiar Hoy Dios Te Vamos Anímate Vamos A Trabajar Con Eso Vamos A Trabajar Con Esa Amargura Vamos A Trabajar Con Esas Dudas Vamos A Trabajar Con Esa Inconformidad Vamos A Trabajar Con Eso Vamos A Limpiar Hoy El Señor Está Mira Con Tenis Con Tenis Con La Escoba Y Con El Esparadrapo Para Meterle Mano A Eso Hoy Dios Hoy Te Dice Antes De Que Esta Basura Arruine Tu Vida Ábreme La Puerta Para Poderla Sacar Hay Crisis Que Se Acaban En Tu Vida Cuando Le Permites A Dios Limpiar Tus Rincones Oscuros Hay Desiertos Que Terminan Cuando Limpien Los Rincones Oscuros Hay Uno Que Quiere Pasearse Por Los Pasillos De Tu Corazón Hay Uno Que Quiere Entrar Sabes Ese Que Quiere Pasearse Por Los Pasillos De Tu Corazón Sabes Una Cosa No Necesita Contraseña Para Meterse A Tu Celular El Sabe Todo Lo Que Hay Allí Quieres Quieres Tener Tener Una Juventud Bendecida Límpiate Quieres Tener Un Hogar Bendecido Límpiate Quieres Que Dios Te Use En El Ministerio Límpiate Quieres Alcanzar Tus Sueños Más Grandes Límpiate En Esos Lugares Oscuros Se Anidan Las Plagas Más Terribles Capaces De Dañar Tu Vida Y Tu Generación Lucas 11 36 Dice Si Estás Lleno De Luz Lucas 11 36 Si Estás Lleno De Luz Sin Rincones Oscuros Entonces Toda Tu Vida Será Radiante Como Si Un Reflector Te Llenara Con Su Luz Moisés Subió Al Monte Y Resolvió Todos Sus Problemas Con El Señor Allá Arriba En El Monte Y Dice La Palabra Que Cuando Bajó Su Rostro Resplandecía Yo No le estoy Hablando De Nada Que Pueda Hacer Cuando Está La Presencia De Dios Sobre Tu Vida Tú Estás Seguro De Lo Que Haces Tú Estás Seguro De Lo Que Dice Tú Estás Seguro De Lo Que Emprendes Tú Estás Seguro De Lo Que Tocas Cuando La Presencia De Dios Cuando El Favor De Dios Está Sobre Ti No Permitas Que La Presencia De Dios Sea Aparte De Tu Vida Los Problemas Los Crises Los Enojos La Constante Irritabilidad La Dejadez El Desánimo La Maledicencia La Inconformidad La Tristeza La Crítica Los Que Hay Algo Que Se Tiene Que Atender Que Hay Algo Que Se Tiene Que Limpiar Que Hay Muchas Cosas Acumuladas En Ese Lugar Y Alguien Tiene Que Entrar Recuerda Esto En Los Lugares Oscuros Se Hace Lo Que No Se Debería Hacer En Los Lugares Oscuros Son Los Lugares Donde Se Acumulan Las Consecuencias En Los Lugares Oscuros Provocan Que Dios Se Aleje De Nosotros Nunca Permitas Nunca Permitas Que Se Aparte La Presencia De Dios De Tu Vida Nunca Permitas Eso Yo Quiero Que Usted Busque Con Esto Voy A Terminar El Salmo 51 51 6 Muchos Conocemos A David Y La Palabra Habla Que David Su Corazón Era Conforme Al Corazón De Dios Pero Sabe Por Qué Porque Era Humilde La Regó Un Montón De Ve Hizo Cosas Atroces De Esto Que Yo Lo Voy A Hablar Ahora Esta Oración Que Él Hace Esto Que Él Comunica Ocurre Justamente Cuando Él Comete El Pecado De Adulterio Y No Tan Solo Eso Manda Matar A Urias El Esposo De La Mujer De Saber Y Cuando Él Está En Todo Esto Porque Él Sabía Al Dios Que Él Le Servía Pero En Ese Momento De Tantas Imprudencias Abrió Un Rincón Oscuro Y Le Dio Rienda Suelta A Lo Que Se Acumuló Allí Y Cuando Viene La Convicción De Pecado Escúchame Bien Cuando Viene La Convicción De Pecado Si Tú No Estás Firme En Cristo El Enemigo Es Experto En Acusarte El Enemigo Es Experto En Golpearte Y Más Cuando Estás Tan Envuelto En El Pecado Que La Presencia De Dios Se Ha Hido De Ti Para Aquellos Que Anhelan La Presencia De Dios Es Súper Fuerte Los Hombres Ayer Vimos Algo Que Yo Sé Que A Todos Nos Tuvo Que Haber Nos Tuvo Que Haber Movido Y Se Lo Le Voy A Presentar Esto Porque Sin La Presencia De Dios Usted Y Yo No Podemos Vivir Pusieron Unos Niños Los Bebes En Un En Una Habitación Los Bebes Venían Con Su Mamá Niños Pequeños De Meses Podrían Tener Un Año Año Y Medio Venían Con Su Mamá Y El Experimento Era Usted Sabe Estos Cuartos De Interrogatorio De Acusados Que Está El Cuarto Así Hay Un Cristal Que Se Puede Ver Pusieron A Estos Niños En Un Tapiz En El Piso Y La Mamá Los Deja Solos Y Se Va A La Otra Parte Del Cuarto Donde Los Niños No Podían Ver En Cuestión De Segundo Todos Los Niños Empezaron A Sentir La Ausencia De Su Madre Y Usted Podía Ver En Sus Rostros La Tristeza Y La Y Era Como Una Agonía Ellos Se Desesperaban Estaban Así Y Yo Nada Más Veía Yo Me Podía Ver Me Transporté A Cómo Sería Mi Vida Sin Cristo Pero Ocurre Algo Sorprendente Algo Que Me Voló La Cabeza Aquellas Madres Que Estaban En El Otro Cuarto Les Pusieron Un Micrófono En Su Corazón Y Ellas Empezaron El Micrófono El Sonido De Su Corazón Los Latidos De Su Corazón Y Aquello Los Niños Estaban Gritando Desesperado Y Al Instante Cuando Empezaron A Escuchar Los Latidos Del Corazón No Estaban Viendo A Su Mamá No Estaban Viendo A Su Mamá Tan Pronto Escucharon Los Latidos De Su Corazón Los Niños Empezaron A Reírse Los Niños Empezaron Como Si Como Si Su Mamá Estuviera Allí Yo Me Acordaba Yo Nunca Entendía Cómo Era Que a Mí Me Daba Un Ataque De Toz Cuando Yo Era Chiquitito Y Y Mamá Me Agarraba Y Me Ponía Junto A Su Pecho Y Él La Tuce Me Iba Y Es Que Papá Y Mamá Tienen Una Conexión Con Nosotros Que A veces Nosotros No Entendemos Imagínate La Conexión Que Tiene Tu Padre Celestial Contigo Imagínate Él Que Te Conoce Que Conoce Cada Hebra De Tu Pelo De Tu Todo Muchos Dicen Dios Si Tú Estuvieras Aquí Al Frente Mío Todo Sería Tan Diferente Señores Que Aquella Gente Te Vio Aquella Gente Te Tuvo De Frente Sabes Una Cosa No Hay Más No Hay Nada Más Contundente Ni Algo Que Te Conecte Más Con Dios Que Su Palabra Tú Fuiste Creado A Través De Su Palabra No Hay Cordón Umbilical Que Te Conecte Más A La Presencia De Dios Que Sentir Sus Palabras Te Dije Todo Esto Porque Ahora Yo Quiero Que Tú Escuches El Corazón De Alguien Que La Presencia De Dios Se Ha Hido De Alguien Que Siente Que La Presencia De Dios Se Fue De Cierra Tus Ojos Allí Escucha Esto Cierra Tus Ojos He Aquí Tú Amas La Verdad De Lo Íntimo Y En Los Secretos Me Has Hecho Comprender Sabiduría Purifícame Con Hisopo Y Seré Limpio Lávame Y Seré Más Blanco Que La Nieve Hazme Oír El Gozo Y La Alegría Y Se Recrearán Los Huesos Que Has Abatido Esconde Tu Rostro De Mis Pecados Y Borra Todas Mis Maldades Señor Crea En Mí Señor Un Corazón Limpio Y Renueva Un Espíritu Recto Dentro De Mí No Me Eches Delante De Ti Señor Y No Qites De Mí Tu Santo Espíritu Vuelve Me El Gozo De Tu Salvación Y Tu Espíritu Noble Que Me Sustente Aleluya Yo no sé Por lo que tú estás pasando No lo sé Y tú Tienes Completo Conocimiento De Cómo Está Tu Vida Espiritual Tal vez Tu vida No está En Pecado Pero Si Está En Pecado Hay Sopo Para Limpiarte Pero Si Las Imprudencias Han Pasado Desapercibido Pues Entonces Hay un Lugar Hay un Rincón Oscuro Al Que Hay Que Darle Atención Nunca Permitas Que La Presencia De Dios Sea Aparte De Ti Nunca Permitas Que Esa Presencia Siga Construyendo Una Relación Cada Vez Más Estrecha En Tu Vida Ataja Los Rincones Oscuros Limpia Los Rincones Oscuros Recuerda Esta Imagen El Señor Está Con Las Mangas Dobladas Con Sus Tenis Puestos Con Una Escoba Con La Gorrita Vira Para Atrás Ready Para Meterse En El Desorden Que Tienes Allí En Los Desorden Que Tenemos Si Hubiera Alguien Yo Creo Que Esta Palabra Es Para Todos Yo Creo Que Esta Palabra Es Para Todos Yo Creo Que Todos De Alguna Manera Otra Tenemos Áreas Olvidadas En Nuestra Vida Si Hubiera Alguien En Este Lugar Que Se Siente Vacío Que Necesita Esa Presencia Porque Sabe Que Sus Consecuencias Se Están Acumulando Como El Crédito Y Que Cuando Te Toque Pagar Te Va A Tocar Pagar Pero Hay Una Misericordia Grande Para Aquellos Que Afrontan El Pago Juntamente Con Cristo Él Pagó Por Todos Nuestros Pecados Y Él Está Dispuesto Y Disponible A Enfrentar Las Consecuencias Juntamente Contigo Habrá Alguien En Esta Mañana Que Quiere Entregarle Su Corazón Al Señor Es Completamente Gratis Es Completamente Gratis Si hubiera Alguien Que Quiera Entregarle Su Vida Al Señor Este Es El Momento Vamos A orar Y Vamos A declarar Una Palabra Sobre Tu Vida Yo Quiero Que Nos Pongamos De Pie Amén Yo Quiero Que Nos Pongamos De Pie Bendito Eres Jesús Amén Amén